de la madre. ¡Felicidades! ¿Cómo estás? Somos madrecita y madresota, güey. Así es. Es un gusto. Qué mejor forma de celebrarlo que mencionando a los políticos que por lo general no tienen madre. Pero bueno, al menos algunos tienen amigos que los rodean que tampoco tienen madre. Vean lo que le hicieron en un evento al pobre Noé Paxtor, candidato de Morena, sus amigos. Es una infamia. Bueno, no sé, está divertido, vean. Ahí están, todos bien borrachos, echando relajos. ¿En la fiesta y qué? ¿Qué le hicieron? ¡No! ¡Sí, lo trasquilaron! ¿Qué obo? ¿Qué obo? Se da cuenta y se enoja horrible. Pues, ¿cómo no? Le creció la frente, le avienta la cerveza, le avienta el vaso. Y esos son sus cuates, güey. Bueno, lo que pasa es que cuando la gente bebe hace cosas raras, ¿no? Ahí está. Velo. Qué chulada. Bueno, con esos amigos, señor Paxtor, ¿para qué quiere enemigos? Pero pobre, pobrecito, la verdad. Con tan buen copete, tan buen peinado que traía. ¿Quieren ver cómo estaba antes de la trasquilada? Adelante. A verlo, a verlo. Venga, venga. Sí, sí tenía buen copete. Pero se ve bien, a mí sí me gusta. Mi peña nieto tenía ese copete. Me gusta el estilacho, es como tipo frayle talk, ¿no? Nada más le falta hacer cerveza de... ¿De qué era? La verdad, le hicieron un favor. ¿Ah, sí? Con lo que se va a ahorrar en gel, puede seguir comprando votos. Digo, cerveza, cerveza, quise decir. Ahora, excelente forma de ganar votos, señor Paxtor. O sea, la verdad, recordando el icónico estilo del cura Hidalgo, se ve usted súper patriótico. Me gusta. Bueno, eso es lo que pasa cuando no te alcanza para pagar el corte completo, ¿no? Te puede dar lo que puedas, hermano. Ahora, lo que yo no entiendo, y no sé si usted tenga una explicación. ¿Quién lleva una rasuradora a un concierto? A una fiesta. Ya nos vamos a la fiesta. Espérame, déjame agarro la maquinita de Trasquilargo. O sea, ¿por qué? Lo peor es que esto ya se puso de moda. Miren lo que me hizo el estaca. El agujero ese que tienes atrás. Pero eso es natural, ¿no? El helipuerto. Pero está bien cubierto todavía. Más o menos. Sí. Pero es una cortina, ¿eh? No creas tú. Te vengaste, cañón. Ahora, si no se quiere rapar el resto de la cabeza, que haga lo que yo. Que aplique el peinadito de queso Oaxaca y ya. ¡Santo remedio! Lo malo es que ahora también va a tener que raparse una raya allá abajo. Digo, para que se vea la pista completa, ¿no? En el pecho, todo. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Sí, así me trasquilé yo también abajo. ¡Todo! ¿Y atrás? ¿Te seguiste hasta atrás? Igual. Todo. Completito. Bueno, y por si las becas del bienestar no fueran suficientes, esta candidata de Guadalajara tiene una propuesta que va a tener muy felices a todos los jóvenes y muy infelices a sus papás. ¿Qué? Chequen esto a ver si no les parece una mamarrachada. Habrá pollos para que ustedes puedan construir arriba de la casa de sus papás, pero ustedes tengan su escritura o arriba de la casa de sus hermanos. Ok, y escrituras y todo. Muy bien, vaya propuesta. Y así es como esta candidata ganó el voto de los jóvenes bolsones y su oposición la de sus padres egoístas. Exacto. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para conseguir ese apoyo nosotros? Porque la verdad, yo sí extraño que mi mamá me haga de comer todos los días y suba la comida a mi corte. ¡Mamá! ¡Las quesadillas! ¡Son las cuatro! O sea, ¿no? Y mi pobre mamá, ¡ahí voy! O sea, ¿no? No, tu pobre mamá te mandan al perro. Claro. Hace años que me mandó. Por cierto, felicidades a nuestras jefas que piensen lo que piensan algunos, sí tenemos. Sí, sí, sí. Las queremos mucho, además, así que abrazo. 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 Ahora, regresando a esta nota de poner arriba de la casa de tus papás tu propia casa y escriturarla, vean el lado amable. Con eso los papás se van a ahorrar lo de la impermeabilización. ¡Correcto! Es una lata cada rato. Nada más que hay una regla aquí importante. Si se portan bien, apoyo para vivir arriba de la casa de sus padres. Si se portan mal, apoyo para vivir arriba de la casa de su suegra. ¡Ay, chile! ¡Sí! ¡Sí! Ahí está. Esto es Guadalajara, ¿no? Sí. Lo malo es que después de cuatro, cinco, seis generaciones, sea Guadalajara, va a parecer Manhattan, güey. Exacto. Lleno de rascacielos por todos lados. Bueno, ahora en otro tipo de noticias que no tienen nadita de madre, el Senado aprobó esta ley. Para quienes no tenían dónde sentarse, pues ahora ya pueden sentarse en esta silla que les provee la persona que los emplea. El Senado, el Senado. Miren, miren, miren. Soy guardia de seguridad y obviamente trabajo 12 horas al día. Soy guardia de seguridad y me duele la rodilla por estar trabajando todo el día parada. Soy guardia de seguridad y estoy feliz que el Senado haya aprobado la nueva ley silla. Que nos da la oportunidad de sentarnos durante nuestra jornada laboral. El Senado protege la salud. Ya, 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 gracias. Está muy bien, me parece bien. Está muy bien, muy bien, ya. Suficiente, gracias. Qué bueno que hicieron la ley silla y no la ley bicicleta sin asiento. Oh, la ley cono del periférico. No, sería horrible. Pinacate. Pinacate con astillas, la ley bat de béisbol. O sea, qué bueno. Ahora, después de esta ley, estamos a un pasito de ser especial. ¡Vamos, muchachos! Ustedes pueden, sí, ¿cómo no? Y ya con la silla, porque todo es plan con maña, van a pasar de jornada de 12 horas a jornada de 36. Exacto. Así ya no se cansan. No están haciendo nada, están ahí sentadotes. Sentadotes, muy bien. Bueno, consideremos que para los guardias de caseta de privada, la herramienta más importante de trabajo es la silla. Es la única. Su placa, licencia, y sigues. ¿No? Todo el día. Ahora, a esta pobre mujer le duele la rodilla, pero desde antes, desde que era joven. Sí, por eso nunca debutó en Primera División. ¡Ok! Bueno, ya vamos con Sofía Rivera Torres a los espectáculos. ¡Venga! ¡Bienvenidos! Y miren, todo parece indicar que Ricky Martin trae algo metido dentro. ¿Qué? ¿Será acaso el espíritu de Britney Spears? Porque miren nada más los videos indescifrables, pero muy fáciles de ver, que está subiendo el puertoliqueño a sus ledes sociales. A ver. A ver. ¡Ay, qué toallota! ¡Ah, caray! Mira cómo le cuelga. ¡Ay, pa-pantla a tus hijos! ¿Pero qué? ¿Esto es un baile eso? ¿Por qué estabas mordiendo la toalla? Es baile de apareamiento, ¿no? ¿Qué? Es una camisa, no es una toalla, ¿verdad? Es camisa. Se olvidó limpiarse. Oye, pero ahorita que mencionaste los videos de Britney Spears, mi querida Sofía, ¿la intención de este video es que sea algo sexy o que nos preocupemos por Ricky? O sea, no sé, pero como que hizo ambas y todas. Las dos cosas con un solo video. Lo logró, de cualquier forma. Yo creo que debe de tener un gran cabuz, porque miren el tamaño del excusado que tiene a su lado. ¿Cuál excusado? Ah, la tina. Yo estaba viendo a Ricky. Perdón. Ahora, la verdad es que yo sí se lo veo medio raro. Yo no se lo alcancé a ver, amigo. Yo no se lo alcancé a ver. El vestuario. ¡Ah! Oye, ¿a poco no te recordó Noronha? Un poquito. En toallita. En toallita. Ya quisiera, Ricky Martin. Igualito. Mira, a lo mejor nomás andaba en estado alterado. Digo, vivir la vida loca ha de traer sus consecuencias. Eso sí. O no sé, díganme ustedes. Sí, pues mira, ¿cómo quedamos? Ya entendí qué es lo que está pasando. ¿Ves que se estaba moviendo así como despacito? Ajá. Se estaba rascando la copa de la vida. No, 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 no. ¿No será que se estaba rascando la almorrena, pero con mucha discreción así? Ah, a ver si es. Yo lo hago seguido. No, así de... Sí, así nomás. Como que te mueves tantito y ya. Cachetazo ya. Cachetazo. No sé, tengo que practicar más. No. Pero bueno, Eduardo Yáñez es todo un caballero. De esos que cualquier papá ve y dice, eso, eso quiero para mi hija, la luz de mis ojos. Casi, casi como tú, güey. Casi algo. ¡Qué bonito! Escuche usted nada más el nivel de respeto a la mujer que maneja Yáñez. Tome nota, ¿eh? Tome nota, caballeros. Yo no me atrevería en una escena a darle un beso de lengua a una compañera porque es una falta de respeto. Eso es lo que dije, que en todas las escenas que yo he tenido como compañeras, en todas las historias donde me ha tocado besar a alguien, de ninguna manera yo le faltaría el respeto. introduciendo mi... en su boca ajena. ¡Qué respetuoso! ¡Qué bueno que no introduzcan nada en su boca sin pedir permiso! ¡Qué respeto! ¡Bien hecho! ¡Bien, Yáñez! Mira, de hecho, no solo no les mete la lengua, sino que además les compone un soneto antes de, si quiere entrar en escena con ellos. O sea... Un caballero a la antigua. Un caballero a la antigua. La verdad, la verdad, a mí no me gustan tanto los de lengua. ¿No? O sea, mejor unos de cabeza, campechanos, no sé. ¿Unos de suaperrito, mi chino? Con su salsa. De tripa, reviento, está de los que le gustan al chino. ¡Qué rico! Fíjate que me cayó bien, Yáñez. ¿Ah, sí? ¿Cómo me hubiera gustado a mí que mi tío hubiera tenido las mismas consideraciones conmigo? ¡No! 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 ¿Qué? Es que, ¿saben qué? A mí me consta que Eduardo es un caballero, porque dicen que Yáñez anda por la vida con su armadura, su escudo, su lanza. La lanza de fuera. Como caballero de antes. Sí, la lanza de fuera. La lanza de fuera, como debe de ser. Bueno, miren, Yáñez no solamente respeta a las mujeres y a los reporteros de espectáculos, sino que además nos conoce perfectamente porque miren nada más la descripción tan acertada que tiene de nosotras. A ver, ¿ha tocado a alguien con mal aliento, Eduardo? No lo puedo decir. No, no, no. A ver, vamos a ver. A ver, no, no. A ver, vamos a ver. Las mujeres no van al baño. No se les salen los mocos. ¿Ah, no? No, este, tosen. Al revés y al derecho. O sea, las mujeres nada de eso. Son pura elegancia, belleza, delicadeza, hermosura y calentura. Oye, tenían razón. Al parecer no soy mujer. ¿Qué sé? Oye, pero yo no sé si sea cierto eso de que no van al baño, Yáñez. ¿Has visto las colas que hay en los baños de mujeres en cualquier lugar? Sí, que sí. En donde sea. Pues sí, esto es para retocarte el maquillaje, el peinado, hacer nuevas amigas. Ahí es donde todos los mujeres amigas, ¿no? Ya sales del baño y ya te vuelves a hacer caras y así. Pero en el baño bien solidaria siempre. Sí, ¿verdad? Se hacen amigas cuando van a pipintarse y a polvearse. ¡No! Pero es que yo llevo como dos días, la neta, sin ir al baño. José Ramón, ¿esto qué significa? ¿Qué soy? Una mujer con estreñimiento. Ah, al fin. Al fin sé que soy. Te disparo una leche de magnesio. No, para qué. Para que no, quítenla en la enfermería. Para asentar. Para que salga, para que fluya. Exacto. Que resbale, entonces. Perdón, ahí estaba. Estaba en laxante ahí. Ahí está. Mira, eso de que las mujeres no tosemos, no sé, como que... Siento que ya se le olvidó Lolita Yala hablando de Phil Barrera. ¿Qué? ¿Phil Barrera? No sé, Yala. Ya se fue. Estoy medio en desacuerdo. Perdónen ustedes. ¿A dónde se habrá ido? Yo nunca te he preguntado. Sí, sí. Sí sé a dónde se fue. Ahí sigue el amigo Phil. Pobre Phil Barrera. Gracias, Sofía Rivera Torres. Gracias. Gabi Graff. Por cierto, hoy es día de las madres. Sí, felicidades, Gabi Graff. Felicidades, Gabi Graff. Ya se puede, ¿no? Cuenta, cuenta ya como día de las madres. Sí, ya, 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 ya cuenta, ya cuenta. Ya está suficientemente grande, sí. Ya cuenta, ya cuenta. Pero bueno, el Burro Van Ranking nos cuenta que perdió la amistad de Luis García porque le dijo unas cosas muy feas y no de frente, sino por detrás. Perdón. Y por detrás pues no le gusta. Pero bueno, mejor que nos lo explique el Burro, ¿verdad? Luis García, díganle, te ofrezco otra expulpa pública. ¿Me hinco? Luis, me perdón. Es lo que soy capaz. Y ojo, apostamos, él era el presidente deportivo de Morelia, juega América Morelia, apostamos una comida, ¿no? La de la América, dos meses no paga y ya, ya, pero te la voy a pagar. Y en una de esas voy con un amigo, Manuel Villagrada, en el coche, suena el teléfono y le ponen speaker, me dice Luis, le digo, diré que me pague la comida, pero no digas que estoy aquí. Dice ya, p*** Luis, págale la comida al burro. ¿Sabes lo que dijo? ¿Qué le va a andar pagando a la comida a ese p*** drogadicto? Públicamente. Eso fue lo que desencadenó lo que yo te dije, Luis, por si no lo sabes. Y con todo y eso, no te odio, al contrario, me gustaría que fueras de medio otra vez. Oye, qué nobleza del burro, ¿no? Pero es difícil, a veces, contar un cuento chistoso en frente de Beto Aspen, ¿no lo viste? Tampoco dijo mentiras. O sea, Luis, digo, con razón no nos habla tampoco a nosotros, ¿no? Ahora entiendo por qué nunca nos invita a cenar Luis García. Ya, doctor, invítenos a cenar, ¿qué pasó? Espéralo. Por otro lado, sí entiendo a Luis, porque invitar al burro sale caro. ¿Sí? Sobre todo cuando se va sin pagar, ¿no? Sí, o cuando le salen los cocodrilos de la cartera y no alcanza a agarrar la tarjeta. No puede meter la mano. ¡Ah! ¡Ah! Es terrible. Pero bueno, me encanta que poco a poco el burro se va quedando sin amigos, pero lleno de anécdotas. Exacto. Para allá vamos. Sí, bueno, no falta nada. Pero qué raro se siente al burro hablando de Luis García y no de Luis Miguel. ¿No? ¿A poco no es raro? ¿A poco no te llama la atención? Es raro. ¿Y qué te cuesta, Luis? Si solo es invitarle la comida, no la rehabilitación completa. Saludos burro, nos vemos en la granja. Ya, 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 amigo, por favor. Y bueno, el peleador de la UFC, Víctor Henry, decidió celebrar su victoria de una manera muy peculiar. Ve usted de qué hablamos, sí, por favor. A ver, a ver. ¡Víctor! ¡La mangosta! ¡Henry! ¡Arriba las chinas! ¡No! ¡Víctor! ¡Arriba las chinas! ¡Víctor Henry! ¿Quién le avisa? ¿Quién le avisa? ¿Quién le avisa? ¿Quién le explica? Pues mira, yo no estoy tanto de acuerdo con el mensaje que le lanzó a las chivas, pero el que le mandó a la América, 100% sí. ¡Ay, otro más! Ahora, entendamos que después de una pelea de la UFC, no sabes si estás en la jaula o en el estadio de chivas o en casa de tu abuelito. Imagínate con esos golpes. O si se convirtió en chiva. Pero bueno, ¿seguros de que se refiere al equipo? Digo, tal vez es amante de los animales. Y a lo mejor sus favoritos son las chivitas. ¡Arriba las chivas! O los chivitos y junto a su casa hay un presi. No, no, no. O a lo mejor tiene un amigo mexicano que le enseñó a decir eso mintiéndole y le dijo, mira, eso significa gracias por el apoyo, estoy feliz. ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas! De base que sí fue eso. Y pues no se equivoca porque por lo menos arriba de Pumas sí están las chivas. Ahorita ya no cuenta, estamos en la liguilla, ahorita todos estamos siguiendo. Pero la tabla tiene un orden y ahí está. Papachuca, ¿qué? Sí, sí, sí. Ya veremos, ya veremos. ¿Qué? ¡Ah! Águila, sí ya. Ahora, Víctor, no es por arruinarte tu emoción, pero ¿ya te enteraste de que el chicharito regresó a las chivas? O sea, ¿ya sabes eso o no? Y que no ha hecho nada. Bueno, ¿alguien más ha notado que después de una gran victoria nadie grita, ¡Arriba los gallos blancos, hijos de su trucha madre! ¿Todavía existen los gallos blancos? Eso ya. Sí, sí. ¿Todavía existen de Querétaro? ¿Y los colibríces de Xochitlpec también? Sí existen, pero no figuran, perdonen. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, las mamás precisamente son lo mejor del mundo, pero no son perfectas. Así como los bebés a los pañales, ellas también la cajetean a veces, así que Ale Ruiz salió a preguntar a las mamás de la ciudad sus experiencias más vergonzosas con la maternidad. ¿Esto te interesa, Gabriela? Ya lo quiero ver, ya quiero ver esto, a ver, a ver, a ver. Hoy es el día de las jefecitas, las que pueden con todo. O chance no, por eso hoy les voy a preguntar si en un momento dudaron, aunque sea por un segundo, que la maternidad no era lo de ellas, así que síganme los chismosos. ¿Algún momento de la maternidad en el que hayas dicho, ay, en serio quería ser mamá? Estás cambiando el pañal y, bueno, en mi caso, que es niño, bueno, pues te baña y dices, Dios, ya tomé agua de la vida. Mi hijo ya es una persona de veintitantos años, pero lo malo es que le gusta el chupe. La copita. Este lo dejé para que hiciera la comida, pero pues no, no podía con la olla express de plano, no, no podía ni siquiera cerrar o abrir, no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo. Pero porque andaba a bebidillo. Pero yo atrás del viento nada más y riéndome o aguantándome la risa de lo que él estaba haciendo, pero... ¿Ganas le ha sacado el hijo entonces? Ahí es cuando digo, híjoles, haber sabido no hubiera tenido hijos. Mamá Laura, cuéntenos su historia. Tenía como tres años, fuimos de compras, donde hay la ropa, como están redonditos y abajo está hueco. Fue así en un dos por tres que nada más volteamos y ya no estaba el pequeño. Y tremendo sustazo que se me dio. Todo mundo buscándolo como cuarenta minutos. ¿Y qué hizo? ¿Lo regañó o lo abrazó? ¿Qué fue más el coraje o el alivio de haberlo encontrado? Pues como que sentimientos encontrados. Se levanta una vez en la mañana mi bebé y me dice, mamá, se me subió el dudo. ¿Cuál es el dudo? Era su pene que estaba para orinar y él decía que se le había subido el dudo. ¿Cuántos años tenía? Pues yo creo que tenía como tres, algo así. Pero ni mi jefecita se salva, ¿eh? Porque una vez dejó el coche prendido, cerró la puerta, se metió a la casa y el pequeño detalle es que mi hermana era una bebé y también estaba adentro del coche. Así que bueno, ya vimos quién es la hija favorita. ¡Feliz día a todas las mamás! ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades a todas las mamás! ¡Felicidades, Graffi! ¡Grafi! ¡Grafi, Graffi! Ok, bueno, y ahora sí, deseamos que ponga mucha atención y nos diga, ¿quién iba en esta camioneta? ¿Un cantante tudo? ¿Será la policía Liz? ¿O será un comediante ton? ¿Ese también? Ok, descúbranlo cuando... ¡Qué feo! Eso, por eso no es buena idea eso de andar pegando estampitas de partidos políticos a coches de movimiento. Exacto, respete a los demás y no pegue porquerías. En ninguna parte de la ciudad, ¡ya párenle! ¿Sabes qué? Si quieren pegar ese tipo de cosas, pégase en la... En donde... En la noche, en la noche, en la noche, cuando nadie lo vea. Buenas noches. Adiós, felicidades, Gaby. ¡Gracias! ¡Gracias!